Estamos realizando un torneo provincial que hacemos prácticamente en el calendario nuestro. Tenemos nueve torneos en el año. Acá se juegan distintas categorías, o sea, primera, segunda, tercera, cuarta, adaptados y damas. Es lo que se juega habitualmente. Mi rol acá, en este momento, es como organizador del torneo. Y también, o sea, tengo la figura como presidente de la Asociación de Tene de Mesa de la provincia de San Luis. Nos dividimos en categoría de primera a cuarta. En primera están jugando los mejores jugadores de toda la provincia, inclusive de provincias vecinas. O sea, vienen jugadores de Córdoba, jugadores también de Mendoza. Cinco jugadores, por ejemplo, de Mendoza en esta categoría. Dos chicos que están en selección argentina. Y bueno, viene, por ejemplo, Tobías Martínez, que viene también de jugar un sudamericano en Paraguay, ¿no es cierto?, que trajo tres medallas. Un tema totalmente histórico. Cada partido son 15 minutos, también lo que es un partido. Estamos trabajando en eso, o sea, en lo que es la masificación del tenis de mesa acá en la provincia. Esta asociación es joven, o sea, está cumpliendo dos años de gestión. En esos dos años sí se han hecho muchos torneos a nivel nacional. Inclusive hemos hecho el torneo más grande, que es el torneo argentino de mayores, también se ha hecho acá en San Luis. O sea, podrás ver vos acá todo lo que es infraestructura también. O sea, es toda infraestructura de primer nivel, o sea, es toda mesa de competición, corralitos, redes, todo lo que estás viendo, todo, ¿no es cierto?, es para nivel de competición. Plancan las edades a partir de los, en este torneo particularmente, de los 13 años. De los 13 hasta jugadores de 70 años tener acá. Más de 73 años la persona que tengo atrás mío en este momento jugando. Así que abarca todas las edades. Bueno, nosotros arrancamos hace muchos años ya, aproximadamente unos 10. Y después la banda fue tomando varios nombres hasta que terminó hace unos 6 años tomando el nombre de Bicho Caminante, que se formó en la Fundación Latido. Bueno, algunos de los chicos están acá, faltan algunos que están de viaje, otros no pudieron venir. Bueno, en la banda somos varios integrantes. Ahora, en este momento está Jere, acá al lado mío, que es guitarrista, cantante. Pablo, baterista y también cantante. Después está Dalmiro, que toca la guitarra y también canta. Está Emanuel, que él es cantante. Martín, cantante. Y después tenemos, nos falta otro baterista, Martín Altuve. Le mandamos un saludo. Bueno, para Florencia también. Le mandamos un abrazo grande que hoy no pudo venir. Nosotros hacemos temas de otras bandas, adaptados, un poco adaptados a nuestro estilo, en la melodía también, en el ritmo. Y también modificamos a veces las letras. Y también hoy vamos a tocar dos temas nuestros que, bueno, ya tenemos uno que hicimos un video hace poquito. Y ahora, bueno, compusimos otro tema más y estamos haciendo otro nuevo. Así que la idea es a fin de año vamos a saber si podemos grabar un disco nuestro, ¿no? Siempre le gustó la música y siempre hicimos lo mismo, bandas, tocar. Por suerte pudimos tocar bastante, algunos años más que otros. Pero bueno, siempre haciendo covers. Es la primera vez que nos ponemos a hacer temas propios, a componer. Y también es la primera vez que la banda está tan armada, ¿no? Tan fusionada, está bien integrada, lo estamos llevando bien. Estamos en, creo que en una formación justa con los integrantes, estamos justos. Estamos encastrando bien las piezas. Entonces, recién ahora es como que podemos animarnos a hacer nuestra propia música y es lo que estamos haciendo. Si nosotros tenemos nuestra sala de ensayo en la Fundación Latido y, bueno, ahí ensayamos dos veces por semana, por lo general son seis horas, cinco horas semanales de ensayo fuerte. Y la primera vez que tocamos fue en carpentería y hasta que llegó el momento de, acá hemos tocado, ¿ves? Acá mismo, en el Poeta Abuelo, ¿no? Sí, en el Poeta Abuelo es la segunda. ¿Y qué se siente tocar en la casa del Poeta Abuelo, en este lugar tan emblemático, ¿no? Culturalmente. Y en realidad lo que tocamos acá es increíble, lo que muestra me da todo es la gata, solo la gata, porque tengo todo el poder, así que, bueno, ahí tenés. Contame, hace poquito te incorporaste a la banda, ¿qué es esto para vos? ¿Cómo la pasás? ¿Cómo son los compañeros? La paso muy bien, me divierto mucho y, como siempre dije, para mí la música es algo que tiene que salir del alma, del corazón, porque si no, no es música pura, música propia. Lo llevo acá adentro. Está muy bueno eso. Está muy bueno. A mí me gusta más todo lo que sí lo espesa. Sí, lo espesa. Yo me saqué de foto y fui a ver, a ver si está.